Uno de los temas sabrosos para toda la gente linda que nos está acompañando en esta gran ocasión. Bienvenidos a todo mundo a este programa especial de hoy, esta noche. Vamos a bailar y vamos a continuar adelante. Ven que te necesito, te necesito, te necesito. No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama. Te quiero, ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón. Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí. Ven que te necesito. Vamos. Vamos a bailar todo mundo esta noche. Ahí va. Venga el sabor y dices. Vamos. Vamos a echarle ganas, señores, dices. Ahí va. Venga. Venga el sabor de las salsas, señores. ¿Cómo dices? Venga el sabor, dices. ¡Qué bonita salsa! ¿Cómo dicen? ¡Venga el sabor esta noche! ¿Cómo se llama? ¡Que vivas de mi aliento, tu miembra! ¡Mi único amor! ¡Mi amiga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el sabor esta noche, Chiqui Salsa! ¡Y te confieso, mami! ¡Y me confieso, mami! ¿Qué? ¡Que te quiero! ¡Venga el sabor esta noche! ¡Mami! ¡Mami! ¡Club Nueva Percil! ¡Mirby Dibeto! ¡Compañera en el amor! ¡Que hace tiempo, mamá sueño! ¡Con entregarte! ¡Venga el sabor y dice! ¡Mi hembra! ¡Mi sueño se convierte en pesadilla! ¡Qué culpa tiene la flor haber nacido en el campo! ¡Qué culpa tengo yo de quererte tanto! ¡Mirby Dibeto! ¡Como te amo, Gaby! ¡De parte de Tito Sculpucho, Perocucho! ¡Ligueros de corazas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! y con mucho pero mucho amor hasta Toluquita de parte de Juan Ruta 31 siempre Don Peter ahí va vamos Salcerito tu hembra Salcerito como dicen su ley ándale pues mami 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 para subir esta noche como dicen como dicen como dicen como dicen como dicen con entregarte mi amor mi hembra compañera en el amor como mis sueños se convierten en verdad en mi mano un cigarro cuando nos entiendo en el cielo una estrella para la mujer más bella Jessy Eduardo desde el cadete de Naucalpa del Estado de México en la cama ya entiendo del amor como dicen nos vemos el 15 de febrero en los carnavales de la villa Martín Carrera todo gratis mami y me tienes loco pero de amor pero de amor pero de amor en el sabor dice venga el sabor y dice y como dice para la pajarita del Zambito aventurero con mucho amor mami sí para la chiquis y el Taz con mucho pero mucho ay condenado tiempo no nos